Para cantarle al mundo hace falta una voz que cuando cante se levante y clara suene haciendo ruidos de alegría y de dolor tal vez diciendo lo que al mundo le conviene tal vez diciendo lo que no Y te encambio en estos tiempos para cantar aquí de corazón y de maneras infinitas no necesitas nunca nada que decir hasta en las noches de Boreví en la casita y el mundo entero para mí Si la vida en la luna no era en su cuarto venguante y las cosas que son pasajeras son falta importante hago así de la vida un placer que es hacer lo que dicen que no debo hacer y compruebo que el hombre no sabe la vida tan media que deja de lado Si la vida es como una aventura no hay mayor fortuna que vivirla bien y por eso mi reino no es lo que tengo sino lo que hago Y por eso en estos tiempos para cantar aquí de corazón y de maneras infinitas no necesitas nunca nada que decir hasta en estos tiempos para cantar aquí Yo soy como la luz cierre de acá que necesita la noche para brillar y vivir Y a mi calle a la manera saben que soy tan feliz que de los reyes cualquiera se cambiarían por ti que de los reyes cualquiera se cambiarían por ti se cambiarían por ti se cambiarían por ti y se aggressaron y 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 Gracias.